Mirar, cuando llevas el Ford Feedback bajo, la gente te dice que por qué lo llevas tan bajo, que no tienes ni idea de configurar el Ford Feedback. Cuando pones el Ford Feedback fuerte, la gente te dirá que por qué llevas el Ford Feedback tan alto, que vas a romper la base. Cuando lleves el control de tracción, la gente te va a decir que los pilotos rápidos no llevan control de tracción. Cuando no llevas control de tracción, la gente te va a decir que los coches en la vida real llevan controles y que hay que usarlos. Cuando lleves la vista de cabina que se ve el volante, la gente te va a decir que no hay visibilidad, que mejor uses la vista que no hay el volante, que verás mejor. Cuando llevas la vista que no hay volante, la gente te dirá que no es realista, que te pongas la vista que se ve el volante. Conclusión, hagas lo que hagas, la gente te va a criticar. Tanto por tanto, ponte a ti lo que te dé la gana, utiliza el Ford Feedback que te dé la gana, las ayudas que te dé la gana y la vista que te dé la gana. No hagas caso de lo que diga la gente, porque hagas lo que hagas, te van a criticar.